¡Adiós, gracias! La crisis, el peligro ha pasado, y la pena interminable al fin concluyó. Y esa fiebre llamada a vivir fue vencida al final. Tristemente, yo sé que fui despojado de mi fuerza, y sin mover un músculo permanezco tendido. Mas nada importa. Yo siento que al fin me encuentro mejor. Y tan quieto yazgo ahora en mi lecho, que cualquiera que me viese podría imaginar que estoy muerto, podría estremecerme al mirarme creyéndome muerto. El lamentarse y gemir, los llantos y los suspiros fueron aplacados, y con ellos el horrible palpitar del corazón. ¡Ah! ¡Ese horrible, horrible palpitar! Los mareos, las náuseas, el dolor implacable cesaron con la fiebre que laceraba mi cerebro, con la fiebre llamada vivir que quemaba mi cerebro. Se calmó también la tortura de todas la peor, esa horrible tortura de la sed por las aguas mortales del río maldito de la pasión, pues para ello he bebido de un agua que apaga toda sed, de un agua que fluye con un murmullo de canción de cuna, una fuente que yace pocos metros bajo la tierra, de una cueva que se halla muy cerca del suelo. Que no se diga neciamente que mi morada es oscura y angosto mi lecho, pues jamás hombre alguno durmió en lecho distinto, y todos vosotros, para dormir, lo haréis en un lecho idéntico. Mi espíritu atormentado descansa blandamente, olvidando, jamás añorando sus rosas, sus viejos anhelos de mirtos y rosas, pues ahora, mientras yace apaciblemente, se imagina alrededor un aroma más sagrado, un aroma de pensamientos, un aroma de romero mezclado con pensamientos, con las hojas de ruda y los hermosos y humildes pensamientos. Y así yace en paz, sumido en el sueño sin fin de la verdad y la belleza, de Annie, anegado entre las trenzas de Annie. Ella me besó delicadamente, me acarició con ternura, y yo me dormí suavemente sobre su seno, profundamente dormido en el cielo de su seno. Cuando la luz se extinguió, me tapó cuidadosamente, y rogó a los ángeles que me protegiesen de todo mal, a la reina de los ángeles que me guardara de todo mal. Y tan quieto permanezco tendido en mi lecho, sabiendo el amor de ella, que vosotros imagináis que estoy muerto. Y tan apaciblemente reposa en mi lecho, con el amor de ella en mi seno, que imagináis que estoy muerto. Os estremecéis al mirarme creyéndome muerto. Pero mi corazón es más brillante que las estrellas que salpican en miriadas el cielo, pues brilla con Annie, resplandece con el amor de mi Annie, con el pensamiento de la luz de los ojos de mi Annie. ¡Gracias por ver el video!